Buenas tardes, señora Zunzunegui. ¿Qué importancia tiene el ciclo vital en su totalidad para el estado de salud o de enfermedad de una persona? Pues en realidad la salud y el funcionamiento de las personas depende de lo que les ha ocurrido a lo largo de su trayectoria vital. Y cada más comprendemos cada vez más que lo que ocurre, particularmente en los primeros dos años de la vida, es fundamental para lo que va a ocurrir a los 70 o a los 80 años. Es el año primero de vida cuando todos los sistemas del cuerpo terminan de formarse que determina lo que va a ocurrir en cuanto a trastornos crónicos en la edad adulta, las enfermedades cardiovasculares, el metabolismo de lípidos, de glúcidos y finalmente la demencia en la vejez, las cuestiones de trastornos osteomusculares, la discapacidad y la fragilidad. Entonces, ¿se podría prevenir la discapacidad durante la vejez conociendo este ciclo vital? Sí, porque la adversidad se acumula y no es completamente irreversible. Entonces, una persona puede haber tenido una infancia muy difícil y recuperar, compensar con una edad adulta más fácil o con una vejez con buenas situaciones socioeconómicas. Precisamente quería preguntarle qué importancia tienen las condiciones socioeconómicas para la discapacidad durante la vejez. Es extraordinariamente importante. Nosotros vemos en todos los países donde hemos hecho estudios un gradiente económico, puramente económico, entre las personas que tienen riqueza y las personas pobres en la vejez. Incluso controlando por lo que ha ocurrido antes. Entonces, mantener unas pensiones dignas es fundamental para prevenir la discapacidad en la tercera edad. ¿Y existen realmente planes que transmitan estas ideas? Es la divulgación de los conocimientos lo que me pregunta. Es difícil. Tenemos unos razonamientos muy simplistas. No fume, haz ejercicio y todo irá bien. Pero esto es verdad que es bueno. Es verdad que es bueno no fumar y es verdad que es bueno tener una dieta saludable y hacer actividad física. Pero si antes de esto hemos tenido una exposición severa a la pobreza, a la hambre, a la violencia doméstica, lo que conseguimos con los hábitos de vida es mejorar ligeramente lo que ocurriría si no tuviéramos esos hábitos de vida saludables. Y como digo, lo principal ocurre en la infancia y sobre todo en la pequeña infancia. Así que si queremos decir una cosa es erradicar la pobreza y la violencia en la infancia. ¿Qué papel cree que pueden tener, por ejemplo, iniciativas como la del Centro de Estudios del Envejecimiento para la transmisión de estos conceptos y que en el fondo proponen soluciones? Yo creo que el Centro de Estudios del Envejecimiento en España es algo absolutamente necesario. Somos un país extraño porque somos quizás el segundo país en términos de envejecimiento después de Japón. En el año 2050 son de que España será el segundo país más envejecido del mundo. Y a pesar de eso no tenemos centros de estudios de envejecimiento. Tenemos algunas cátedras que estudian estos temas dentro de las universidades, pero no tenemos un lugar que pueda transmitir conocimientos sobre qué es la vejez y cómo se puede llegar a tener una vejez activa y saludable y que vaya dirigida a la población. Así que creo que este papel de este centro es fundamental en la sociedad española y lo que es raro es que no lo tengamos ya. Pues muchísimas gracias, señora Zunzunegui.